¡Suscríbete al canal! Y con todo mi corazón, para vos, aquí está, Franklin ¡Una inspiración para Sosa! ¿Por qué me dejaste, mujer maldita? Mi vida entera solo eras tú Te entregué mi vida y mi alma Ahora estoy llorando por tu culpa Ay, cómo te odio, mujer ingrata Por tu culpa, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Es mi culpa, el haberme enamorado de ti El haberme ilusionado de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Una inspiración! Así es mi vida ¿Por qué me dejaste, mujer maldita? Mi vida entera solo eras tú Te entregué mi vida y mi alma Ahora estoy llorando por tu culpa Ay, cómo te odio, mujer ingrata Por tu culpa, por tu culpa, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Es mi culpa, el haberme enamorado de ti El haberme ilusionado de ti Y para los seres que me dieron la vida Héctor Pinto, Claudina Choque Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Es mi culpa, el haberme enamorado de ti El haberme ilusionado de ti Argentina Chile, Brasil, Perú Y toda mi querida Bolivia ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! David May Exclusiva Record Gracias por ver el Midwest Gracias por ver el December